¡Hola a todos! Aquí Vierven, estamos en Animal Crossing. Tengo correo, en serio, no me lo esperaba. Espero que no sea una carta de estas. ¿De quién eres? Pues nada, vamos a ver si hay algún aviso nuevo. ¡Halloween! Tenía unas mariposas para vender, vale. Sí, claro, no sé cómo. Me voy a subir al tejado de tu casa y te ve encima. Les digo que cosa tiene el coalice. A ver si pesco algo. ¡Vaya, hombre! ¡Ay! ¡Despendo! ¡Ay! ¿Pica, pez? ¿Pez pica o qué? ¡Hostia! ¡Peta! ¡Va, po! ¡Vas gracias! ¡Vas gracias! ¡Vamos, hasta la pica! ¡Vamos, hasta la pica! ¡Maldita! ¡Vamos, hasta la pica! Un poco tarde para comer, son casi las 5 Un poco. Está flipando. Je. ¿Qué? ¡Qué poquito! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver qué hay hoy aquí tirado como la regia tomar dinero eso es una cucaracha y y y y y y y y Supongo que no veo uñas. ¿Ha venido alguien nuevo? No, están los mismos de siempre. 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 Entonces me ha augurado un mal Pesagio, ¿no? No, no tengo más Pesagio, ¿no? Pesagio, ¿no? Pica, pica Necesito sea Estupendo Un barbo Atento, Bobby, ¿eh? Atento Mira y aprende Como ha pescado un maestro Está atento el tío, ¿eh? Mira, está todo concentrado Chau Como corras ahora te mato Oh yeah, míralo Hostia, qué guapa Este no sé si lo había entregado o no No me ha aplaudido este tío Qué rancio Uh, ¿por qué me he tropezado? Hostia, esto es nuevo ¿Qué es por el mal augurio? ¿Qué es por el malogén? He dejado Uh, ¿y debo? El Koi, a ver si... Vale, entonces lo viendo. Vale. 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 a un motel bien por cierto vamos a mirar el catálogo a ver qué tengo ya para comprar en cualquier momento hoy qué chulo se ve hasta el de este y todo el gráfico ya ves puedo comprarme la colección que quiera ya no que valen las cosas regias bien 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 En el caso de la historia es lo que hago con las escuelas. Hay cosas muy chulas. ¿Eh? Me hace ingracias. Vale. Vamos a ir a pagar. Se está haciendo tarde. Otra vez se han cambiado de ropa. ¿Qué pasa aquí? Vale. Voy a pagar un montón hoy. Vale. esta hipoteca es interminable y vamos a ver el tren como pasa no pasa porque no va a pasar me he quedado yo atascado vamos a ver si lo puedo atrapar me ha troleado bueno vamos a ir dejando por aquí así que bueno, like favorito si os ha gustado y hasta la próxima, adiós y hasta la próxima pues nos ha всех a Comprates Sciences Claude ¡Gracias!